Yo soy Jorge Licón y esta es mi historia. Yo creo que desde prepa empecé a buscar oportunidades laborales. Ya la primera formar, formar fue a inicios de la carrera que entré a Starbucks. Digamos que fue la primera vez en la que recibí ya una nómina formal y la realidad es que se fue convirtiendo en una súper, súper, súper pasión. Ahí es donde se despierta un poquito todo este gusto por el tema del café. Un poquito más adelante, ya que me tocaba hacer las prácticas profesionales, tuve la oportunidad de trabajar ahí con FEMSA Comercio. Después de un tiempo ya graduado, trabajé en José Cuervo. Entonces empecé en el tema de desarrollo de marca, de desarrollo de producto, de empezar a entender un poco sobre el tema de posicionamiento. Un poco después de esto, me buscan por parte de British American Tobacco y me vengo acá a trabajar a Monterrey. Empiezo a trabajar en el área de ventas. Muy diferente a lo que yo venía haciendo, pero muy padre porque me dio la oportunidad de entender el lado comercial de las empresas. Que obviamente es el corazón de cualquier organización. El que no vende, pues no respira. Entonces entendí esa parte comercial y poco a poco empecé con la inquietud de empezar a poner algo. Algún negocio en el cual yo pudiera combinar toda esta parte de marketing, de desarrollo de producto, de introducción de marca, de análisis de mercado y por el otro lado complementar toda esta parte de manejos de equipo, de negociación, de ventas que ya estaba consolidando un poco en esta parte. Y salgo de la organización con esta intención de empezar a buscar qué poner, que ahora esa era la gran pregunta, y pues el seguir generando una ganancia económica. No puedes vivir de ideas, tienes que empezar a consolidar para poder empezar a generar algo de recursos. Las empresas en las que yo tuve la oportunidad de trabajar definitivamente forman parte clave de lo que yo soy ahora. La diferencia es sales de la oficina y se acaban tus pendientes. Te puedes dedicar 100% a tu parte personal o de familia. En este lado no. En este lado he recibido llamadas a las 5 de la mañana, así como he recibido llamadas a las 12 de la noche, y hay que tomarlas, ¿sí? Porque la única persona que va a dar la cara por la organización cuando algo no está saliendo bien, pues es uno. Empiezo a pensar, ¿sí? Empecé a hacer, digamos, un brain map de todo lo que sabía hacer, lo que me gustaba hacer, y no daba, no daba con una idea concreta que pudiera convertirse en un negocio. De platicarlo mucho con mi esposa, pensamos en montar una consultoría de marketing y de ventas, pensamos en montar un tema de desarrollo de productos, de desarrollo de marcas, y no me terminaba de convencer. Entonces llegó un punto donde sí me vi un poco frustrado y dije, ¿sabes qué? No puedo caer en no generar nada durante tanto tiempo y empecé a lanzar currículums. De hecho, fui a entrevistas con algunos grupos y cuando llegaba y me platicaban de las posiciones y empezaba a avanzar dentro de los procesos, yo decía, híjole, está bien padre poder regresar al mundo corporativo, pero creo que si ahorita no me meto a yo desarrollar algo propio, al ratito cada vez va a ser más difícil. Coincido con una persona con la que yo trabajé mucho en el grupo. Él era muy bueno en el tema de desarrollo de productos, estaba ya en la parte muy operativa, yo estaba más en la parte estratégica. Entonces él se sienta conmigo, empezamos a platicar y me dice, oye, fíjate que yo ya tengo un rato desarrollando cerveza, pero pues tengo mucho tiempo muerto. Entonces me metí a investigar, vi la maquinaria que él tenía, fui literalmente a su fábrica y ahí empezó a hacer clic todo. Yo siempre dentro de mi brain map, de las primeras cosas que puse, también la parte del café siempre fue un acompañante durante toda esta trayectoria profesional. Yo soy de café todos los días, de dos, tres, cuatro tazas al día y es algo que me fascina, disfruto muchísimo tomar café. Entonces cuando veo la parte de, a ver, en estas hojas yo había puesto tres, cuatro, cinco puntos que a mí me gustaría hacer. ¿Cuáles de esos puedo empatar con esta oportunidad que se me está presentando? Pues luego, luego vi café y dije, a ver, pues que el tema del café es caliente, es muy tradicional, hay mucha competencia. Pues sí, pero eso no es malo. ¿De qué manera puedo diferenciar toda esta parte del café, posicionarlo de una manera divertida en México, que es algo que sé hacer y que estuve desarrollando durante mi trayectoria profesional y di con el proceso del cold brew. Entonces empatando todas estas cosas dijimos, ¿sabes qué? Podemos elaborar un producto que sea súper competitivo, que tenga valores agregados, beneficios funcionales que la gente pueda ver y que realmente se diferencie de todo lo que hay en el mercado. De entrada fue muy complicado el poder definir la fórmula que iba a ir adentro de ese frasco. No es como preparar un café en casa. La realidad es que en el momento en el que decides hacerlo masivo, todas las variables son súper importantes y lo que no está en control sale mal. Entonces fue un proceso que nos llevó alrededor de un año, año y medio a perfeccionar. Las cosas se siguieron acomodando. Empezamos a armar todas estas piezas del rompecabezas y fue como nace ahora sí que el proyecto de Maraca Cold Brew. Una vez que lo logramos, la realidad es que el producto tuvo muy buena aceptación. Empezamos con clientes pequeños, friends and family que iban, los consumían, les gustaba mucho, volvían. Y luego empezamos con tiendas pequeñas, tiendas de especialidad, gimnasios, boutiques, fitness centers, tiendas orgánicas. Y cuando ya teníamos una base de clientes de 25, 30 clientes aproximadamente que recurrentemente nos estaban comprando y que veíamos nosotros que había una muy buena respuesta por parte del cliente, fue que nos empezamos a acercar a cadenas más grandes. Y la primera cadena de conveniencia que nos abrió las puertas fue 7-Eleven. Entramos también en H&B, en cadenas de al súper y pues estas tienditas pequeñas que ya surtíamos se fueron exponenciando. Ya tenemos mucha gente laborando en el proyecto, tenemos gente que nos apoya en la parte de redes sociales, en la parte de contabilidad, en la parte de desarrollo y operaciones también. Ya tenemos gente que nos apoya en la parte de logística. Entonces ya está un poquito más, digamos, sólido el proyecto. Ya no está tan ambiguo como estaba hace año y medio, dos años. Definitivamente hay una preocupación constante por el tema de que no sabemos exactamente cómo se va a comportar las ventas y la aceptación de nuestro producto en temporadas, digamos, bajas. Nuestro producto es frío, entonces ahora que empieza toda la parte climatológica a cambiar un poco, no sabemos ahora que va a ser frío cómo se va a comportar la gente. Esperamos que después de lo que hemos venido construyendo, la gente adopte el tomar nuestro producto en frío, aún así estén a 10, 8, 6 grados centígrados afuera. Sin embargo, claro que existe esta preocupación de qué sucede si las cosas no se comportan como uno espera. Definitivamente ese es el motor, ¿sí? Eso es lo que a nosotros nos ayuda a estar en constante pensamiento de qué más podemos hacer para que en caso de que el proyecto que traemos, digamos, con 7-Eleven no funciona como esperamos. La realidad es que si yo hubiera sabido que el camino estaba tan complicado, no sé si lo hubiera tomado, tienes que tener mucho, pero mucho carácter y lo más importante que siempre le digo a todo mundo es le tienes que tener mucha pasión y mucho cariño a lo que estás haciendo. Eso es lo que realmente te ayuda a decir, ¿sabes qué? Las cosas no están saliendo como yo esperaba, al revés, todo está saliendo mal y a tomarte un momento para respirar, analizar la situación, ver que sí está en tu control, ver que no está en tu control y dónde puedes hacer ajustes para revertir lo que ahorita no está saliendo como quieres. A nosotros se nos ha hasta literalmente quemado una camioneta en morones prieto, ¿sí? Que iba con mercancía, que iba a ir a entregarle a H&B y después a 7-Eleven. Entonces, estás hablando de que teníamos mercancía, pues bastante mercancía, que no llegó a sus destinos. Entonces, aparte de que no llegó y nos terminaron multando por esa cantidad que no se entregó, pues se perdió el producto, fue una bronca con la camioneta, no teníamos otra para entregar. Entonces, parecía que todo se iba a venir para abajo, ¿verdad? Y fue un momento en el que nos sentamos y respiramos. Dijimos, a ver, ¿no está en nuestro control? Definitivamente lo que le pasó a la camioneta, pues ya no se puede revertir, pero podemos ahorita decir qué podemos hacer rápido para solucionar el problema que tenemos. Como ese, la realidad es que ha habido muchísimos, hemos tenido fallas en las producciones, hemos tenido fallas con los envases, hemos tenido fallas con las etiquetas, prácticamente con todas las diferentes variables que tiene nuestro producto, hemos tenido fallas y que en realidad se han convertido en aprendizajes. Es lo que nos ha ayudado a crecer. La realidad es que es complejo, pero si tienes esa pasión es súper, pero súper padre porque vives en un mundo de retos constantes. Definitivamente la parte de familia, yo creo que a todos o en el caso personal a nosotros nos unió mucho porque hay que tener una comunicación muy constante de lo que está pasando, ¿no? Uno, por más que crea que puede manejar toda la situación, la realidad es que no puede y necesitas hacerte para atrás y necesitas que una persona te ayude a entender todo lo que está sucediendo. Para mí esa persona es mi esposa, me ayuda muchísimo en el tema de entender que no todo está en mi control a veces y por el otro lado tanto mis suegros como mis papás, mis hermanos, mis cuñados, mi familia cercana, ellos siempre han estado pero muy cerca del proyecto, siempre he recibido críticas tanto buenas como malas de su parte y eso a mí me da la seguridad de que cualquier cosa que no esté haciendo bien los primeros que me lo van a criticar es mi gente cercana. El sacrificio más grande que he tenido que hacer durante todo este proyecto pues definitivamente fue un momento donde se necesitaba generar o sacar algo de dinero, el negocio todavía no estaba listo para empezar a generar un tema de sueldo, los ahorros ya se estaban acabando, nosotros antes de comprometernos tomamos la decisión de invertir el dinero que teníamos en un departamento, este departamento lo tuvimos si mal no recuerdo cinco años y era nuestro patrimonio entonces lo que nos costó mucho pero mucho trabajo fue tomar la decisión de venderlo para poder seguir con este proyecto para inyectarle algo de capital cuando el negocio lo necesitaba y para poder vivir. Yo te podría decir que este estilo de vida que adoptamos mi esposa y yo a partir de tomar la decisión de reducirle a los gastos y a partir de que tomamos la decisión de entrarle al proyecto de Maraca y de reducirle a todos estos gastos yo creo que aprendimos muchísimo a cómo gastar nuestro dinero te diría que ahorita le pensamos mucho más a todos los gastos que se hacen yo creo que todas las cosas que uno hace de forma positiva tarde o temprano se regresan entonces con todo el gusto del mundo si alguien se siente en confianza que me escriba que me busque que me llame que me mande un correo lo que sea y con muchísimo gusto si puedo aportar más que bienvenidos a todos ellos yo creo que estoy grabando yo creo que